vamos a darle caña porque vamos a empezar con una noticia que yo creo que a muchos nos ha alegrado un montón en el corazón porque es un fabricante del cual yo personalmente guardo muy buenos recuerdos y que en este año 2023 ha decidido volver poniendo toda la carne en el asador con su nuevo htc u23 pro un teléfono que de la marca que hombre yo creo que todos recordamos que por aquel entonces a todos nos viene a la cabeza la htc design y todos estos modelos teléfonos increíbles y que para este año 2023 como os comentaba pues han decidido volver con un nuevo dispositivo con una pantalla 6 con 7 pulgadas una cámara de 108 megapíxeles pues cuenta con cuatro cámaras en la parte trasera y os diría que en líneas generales todo pues apuntaba algo muy interesante pero no sé no sé chicos realmente carlos digo antonio la carne en el asador yo creo que la carne está comprando mercadona tío sabe decir o sea que no es de una buena carnicería porque viendo las especificaciones que han montado en este teléfono y más por el precio que no lo has dicho pero va a partir de los 500 euros yo creo que se han quedado un poquito era un poco como subidón de pero luego sabes te quedas ahí dudando si es un teléfono de gama media sin más es el típico teléfono que incluso la parte trasera lo ves y nos recuerda mucho a un motorola no en la disposición de las cámaras incluso y por lo demás pues eso es un teléfono de gama media sin más no me parece un mal teléfono sinceramente pero es un teléfono de gama media tirando a baja punto pelota con htc fíjate yo tenía la percepción de que ya no hacían más teléfonos soy consciente de que han ido lanzando algún tipo de dispositivos en los últimos años todos han sido de este palo todos han sido teléfonos o muy económicos o teléfonos de gama media tirando a baja y con características un poco parecidas yo veo no te digo improbable te digo imposible que que htc ya no que vuelva a ser lo que era ni muchísimo menos ya te digo que que sea una alternativa a un teléfono tradicional o una competencia directa de algún fabricante htc vendió parte de la división ya no es la htc que fue en su momento recuerdo que que incluso se vendió a google parte de las patentes y no sé ahora a quién pertenece si soy sincero no sé este es el teléfono que evidentemente en nuestro mercado no va a llegar ni muchísimo menos esto es un teléfono que seguramente está destinado a al sudeste asiático recordamos que htc está iguanesa y sin pena ni gloria es un teléfono que no aporta absolutamente nada no me parece un mal teléfono pero que la gente se relaje desgraciadamente y vengo yo a echar un jarro de agua fría que esto es la vuelta htc ojalá pero desgraciadamente pero así carlos lo que yo a lo que yo me refiero es que acabamos de ver teléfonos en el canal por el mismo precio por el mismo precio con especificaciones muy superiores tanto a nivel de hardware como puede ser procesador acabamos de ver el poco con ese snapdragon 7 plus gen 2 sabes no es un 7 gen 1 con 66 vatios de carga rápida este se quedan 30 con pantallas muy buenas de 120 hercios en verdes me entiendes no y que cuestan lo mismo es como en plan quiero estar en esa gama por el mismo precio pero dándote muchísimo menos sabes es como una decisión un poco extraña por la marca porque si me vas a sacar con con componentes no con ese nivel de hardware muy por debajo del resto de la competencia pues por lo menos baja el precio sabes llevas dos años sin sacar un teléfono bajate un poquito los pantalones y dices venga vamos a intentar hacernos conocer vamos a ponerlo por 400 en de 500 pavos no sé me parece un poco extraño tío vale pero yo claro precisamente un poco estoy de acuerdo con lo que comentáis que es el hecho de decir este teléfono uno de los problemas que tiene es que da la sensación de que no aporta nada no es decir es un teléfono de gama media sin más no tiene ningún ninguna especie en el hardware que digas tú guau una auténtica locura pero yo os hago la pregunta y es oye si htc coge mañana dice mira voy a sacar un móvil de gama ultra alta snapdragon 8 gen 2 una pantalla que te caes de culo una serie de cámaras que flipas todo lo que vosotros queráis vale y lo voy a meter en el precio de la gama ultra premium vale estamos 1.300 por ahí cambiaría algo la película o sea porque entiendo la crítica a este modelo en concreto ojo o sea le entiendo perfectamente pero es que aunque mañana htc sacase un teléfono que pueda competir de tú a tú con el resto de fabricantes yo creo que nos pasaría un poco lo mismo nos generaría esa sensación de decir bueno pero no es lo mismo no o sea no sé si estáis de acuerdo no pero mira si lo que lo que necesitarían es tiempo porque se lo ha pasado a otros fabricantes que no eran conocidos y pueden sacar un muy buen teléfono pero lo que necesitarían es recuperar el conocimiento de marca y para eso se necesitan generaciones y toneladas de marketing para volver a ser un fabricante reputado pueden sacar un teléfono equivalente tú imagínate que ahora llega esta gente y va a hacer un teléfono que sea igual que el honor magic 5 pro que sea nivel de especificaciones me da igual y es un calco y no se hagan por mil pavos por bien que esté y por mucho que seamos enamorados de htc quien confía en una marca que está prácticamente extinta al final no vas a gastarte mil euros en una marca que sabes que igual mañana desaparece y qué servicio va a haber y qué posventa va a haber y qué políticas actualizaciones entonces si eso volviera tendría que irse por ahí tenía que volver por la senda y darles un cierto recorrido de inicio creo que nadie confiere en ellos pero si sacan este año sacan este teléfono el año que viene sacan dos y están bien el año que viene sacan tres y va estando bien ya la cosa cambiaría pero de inicio sí que coincide con vosotros que que no lo miraríamos todo con el rabillo del ojo con ilusión pero creo que muy pocos usuarios se atreverían a dar el paso a mí me costan yo creo carlos que esto es una cuesta muy inclinada que tienen que subir estamos viendo marcas como motorola que te están sacando teléfonos con el mismo hardware del mercado por 900 pavos y aún así les cuesta porque les cuesta venderlos y no son teléfonos malos vemos oneplus que tiene teléfonos con el mejor hardware de mercado y están más baratos que el resto de la competencia y aún así no te los compras tío venir de repente como de nuevas htc y como decía antonio sacarte un teléfono por 1300 pavos sería una auténtica locura eso lo primero sería un suicidio para la marca y aún así sacar los 900 e intentar equivaler esas marcas aún yo creo que seguiría siendo un suicidio porque si ya les cuesta marcas que están un poquito más asentadas que htc htc le va a costar el doble o el triple que esas marcas bueno puede que tengáis razón la verdad que htc parece que no levanta cabeza con todo este tema de los terminales también parece que no les importa mucho pero quiero saber cómo lo ve la gente o sea si realmente hay gente que oye pues tenga ese pequeño anhelo ese cariño a una marca pues tan mítica como es el caso de htc o por el lado contrario pues lo ven como jose que es que da igual lo que hagan que no va a ningún lado así que sea cual sea vuestra opinión ya sabéis que nos la podéis dejar en comentarios y y y y y y